Demandan a Alcaldía de Miami por proyecto de nuevo estadio de fútbol Beckham. Un residente de Miami ha presentado hoy una demanda contra el Ayuntamiento de Miami por el alquiler de terrenos para el proyecto del futuro estadio del equipo de fútbol que encabeza el exfutbolista inglés David Beckham. La demanda, presentada en nombre de William Muir horas antes de que la Junta de Comisionados de Miami decida si acepta una propuesta de Beckham y sus socios para levantar el estadio de fútbol en un campo de golf municipal, alega que la ciudad ha violado su estatuto al buscar un acuerdo sin licitación pública del Solar. El público tiene el derecho legal a ser notificado públicamente y una oportunidad previa de competir por el arrendamiento o la venta de cualquier bien inmueble propiedad de la ciudad, afirma la demanda presentada contra el alcalde de Miami, Francis Suárez K. el administrador de la ciudad, Emilio González, y cinco comisionados, entre otros. Está previsto que los comisionados de la ciudad decidan hoy el futuro del proyecto en los terrenos del campo de golf del actual Melrisc, Sunticlub al grupo Miami Beckham United, del que también son parte Jorge y José Mas, Marcelo Claure, Masayoshi Son y Simon Fuller. La Junta de Comisionados de Miami acordó la pasada semana posponer por seis días su votación sobre la celebración de una consulta en noviembre en la que preguntarían a los residentes si están de acuerdo con modificar una ley sobre arrendamientos de terrenos públicos y desestimar el requisito legal de una licitación pública. Según la propuesta presentada, el club de fútbol pagaría 3,5 millones al año para hacer uso de estos terrenos y los socios donarán 20 millones a la ciudad para contribuir a la activación del nuevo parque que crearían en el lugar. El exfutbolista ha llevado a cabo una intensa campaña para convencer a la opinión pública y, en especial, a los comisionados de la ciudad de Miami sobre la idoneidad del proyecto, Miami Freedom Park, un complejo, tecnológico, de más de 445.000 metros cuadrados, concebido como un permanente espacio verde, y con un estadio de 28.000 localidades. Este recinto, que incluirá oficinas, comercios y hoteles, se construiría en lo que hoy día es el único campo de golf, público de la ciudad, situado junto al aeropuerto. Numerosas voces, en particular de la comunidad golfista, se alzaron en contra del proyecto de franquicia de la mayor League Soccer, MLS, de beca Maldefender, entre otros aspectos, los programas juveniles que acoge este recinto, y lograron sumar 24.000 firmas en contra. Jorge Mas se ha comprometido a mantener el recinto utilizado para estos programas juveniles, el FIRST, sin Miami, aunque en una instalación diferente. El proyecto también incluye más de 93.000 metros cuadrados para campos de fútbol para jóvenes, que estarían abiertos al público. F. Street Football E. U. demandas deportes.